Hermanos puertas, hay pastores que son mentirosos, rebeldes, no quieren pedir perdón, pero tienen iglesias que prosperan y se entregan las almas. ¿Por qué sucede eso? Al final del camino Dios les va a pasar factura. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay políticos que arrastran gente. Hay pastores que tienen una gracia sobrenatural y arrastran gente, pero tienen rabuepaja, están mal con el Señor. Al final del camino el Señor les dirá, apartaos de mí malditos obradores de iniquidad. Señor, yo profetizaba, yo hablaba en lengua, yo era pastor, era jefe de misión, fui director nacional. Apartaos de mí malditos obradores de iniquidad. Nunca os conocí. No es asunto de hacer milagros, de hablar bonito, de amontonar gente. Los políticos amontonan mucha gente, pero a veces son mentirosos.